Hola que tal nuevamente amigos soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno ahora les voy a hablar de el Chevrolet Camaro Hot Wheel Edition el auto de juguete bueno se hace real como el título lo dice y bueno como sabemos la marca norteamericana Chevrolet ha querido rendir tributo a la conocida al conocido fabricante de vehículos a escala con esta edición limitada a 2500 unidades de su automóvil Camaro y su pintura exterior le hará reconocible fácilmente y bueno ahora vamos a hablar de él uno de los protagonistas en el stand de Chevrolet del próximo Sema Show que se celebrará en Las Vegas será sin dudas la versión especial del Camaro destinada a la aceleración denominada Copo sin embargo otra expresión especial le hará compañía del Copo bueno no voy a hablar en mis videos y bueno como sabemos se cumplen 50 años del nacimiento de los populares autos a escala de la marca Hot Wheels y Chevrolet no ha querido dejar pasar la ocasión lanzando al mercado una edición especial de El Camaro denominada Hot Wheel Edition supone un desembolso de 505 mil pesos adicionales y estará disponible para las próximas o sea para las versiones 2LT y 2SS en las variantes Coupé y convertibles los cambios se limitan únicamente al aspecto visual tanto del exterior como del interior del automóvil dejando a lado el apartado mecánico el principal cambio lo encontramos en su pintura exterior naranja denominada que se denomina como Crash Orange y las rayas de color negro que atraviesan la carrocería como ocurriera en los míticos autos a escala además cuenta con pinzas de freno naranjas luces traseras oscurecidas una parrilla frontal con el logotipo distintivo llantas de 20 pulgadas de diámetro y unos distintivos laterales en el lateral de color negro y bueno si pasamos al interior la combinación de colores formada por el negro y el naranja se extienden por todo el habitáculo incluyendo los asientos, los cinturones, paneles laterales, todo así mismo el escudo de Hot Wheel se puede encontrar tanto en el volante como en las taloneras y bueno eso es lo que quería compartir con ustedes y con esto me despido nos vemos adiós camin fuera chau